Y hola que tal gente de YouTube espero que se encuentren bastante bien, sigo trabajando en los videos gordos que prometí pero no quiero que mi canal siga tan inactivo como de costumbre así que para entretenerlos hoy hablaré acerca de tres puntos importantes de Halo 5 que fueron mostrados en la serie del sprint liberada en el canal oficial de Halo. Primero que nada ya tenemos un vistazo al HUD de los personajes que vamos a controlar durante la campaña, como ya bien sabemos a lo largo del juego estaremos controlando al equipo azul si jugamos como el jefe y al equipo Siris en las misiones de LOG, cada miembro perteneciente a cada equipo tendrá una versión diferente de su HUD que se adaptará a la forma de su visor, algunos de estos son modelos que siguen en desarrollo pero ya nos damos un una idea de como lucirán en la versión final, para el equipo azul tenemos 2 visores, este pertenece a Kelly y este otro probablemente pertenezca a Fred, el visor de linda no se ha mostrado y el del jefe tampoco, aún así tuvimos un vistazo de su visor en el trailer live action de hace un par de meses, probablemente en el juego se verá muy similar, dentro de Osiris tenemos el visor de LOG que fue mostrado durante la demo y curiosamente es bastante parecido al que también mostraron en el trailer live action, tenemos el visor de Olimpia Bale que luce igual al del modo multijugador y tenemos una muestra del visor de Tanaka, el modelo de Bug no fue revelado pero quiero creer que su visor será bastante similar al que se usó para Halo 3 ODST ya que el casco viene siendo el mismo, ahora me gustaría explicarles lo que se reveló del nuevo sistema de armas, hay 3 clases para la mayoría si no es que para todas las armas del juego, es decir 3 variantes de una misma arma que pueden diferenciarse en su skin, ligeros cambios de apariencia o incluso en accesorios que pueden llegar a influir por lo menos lo cual explica porque hemos visto dos variantes de la DMR, una con mira y otra sin mira, tenemos un concepto del rifle de batalla que muestra los posibles cambios que tenga el arma dependiendo de sus accesorios y de la clase, en cuanto a las armas Covenant, tenemos un concepto de la primera clase de la pistola de plasma y otro perteneciente a la segunda clase, también tenemos un concepto de la primera clase del aguijoneador y finalmente un modelo de la segunda clase de la escopeta, el sistema de armas es muy sencillo, en resumen está dividido en clase 1, clase 2 y clase 3, al parecer las armas legendarias son una clase totalmente independiente, describiéndolas como raras de encontrar, son únicas e icónicas, ya que su historia está ligada a un personaje de la saga y por lo mismo son más poderosas, dentro de las armas legendarias confirmadas tenemos el castigo de los profetas, el rifle francotirador de Linda y la escopeta de Kelly, también se rumora una posible versión de la magnum en legendaria que está basada en la versión de Halo Combat Evolved y un DMR que tenga una historia ligada a Noble 6, pero recuerden que estas dos últimas armas son solo un rumor, y antes de que alguien se le ocurra ponerlo en los comentarios, esto no confirma para nada que Noble 6 haya sobrevivido, está muerto, ahora que lograron superar eso, me gustaría hablar de una nueva arma Prometea vista en el gameplay de Warzone, esta es la torreta Splinter que dispara proyectiles amplios, una vez que estos impactan se dividen en múltiples explosivos de forma similar al cañón incinerador, y bien el tercer punto y el más relevante de todos de este video está enfocado en la campaña del juego, el capítulo 2 de la serie del sprint, muestra una escena donde los actores de Lasky, Palmer, Roland y Halsey están a bordo de la Infinity y tienen una breve conversación, no se mostraron imágenes in-game de esta escena, ya que apenas había sido grabada por los actores de voz correspondientes, aun así aquí les dejo el audio subtitulado. Durante las escenas mostradas de la E3 podemos ver una imagen donde Locke tiene un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con Yulum Dama, y Halsey estaba presente en el encuentro totalmente paralizada, parece que Locke tuvo éxito en capturar o tal vez eliminar al líder del Covenant y traer a la Doctora de regreso a la UNSC Infinity, al parecer la UNSC necesita la ayuda de la Doctora para hacer entrar en razón al jefe, pero ¿a qué se refería Halsey cuando hablaba de ella? Bueno, es más que obvio que es Cortana, la cual estará presente durante la campaña, apareciendo frente a Yon en varias ocasiones, ella es la que lo ha convencido de ir en búsqueda de los guardianes y de poder acceder al dominio, acordando a Frank O'Connor, esta presencia de Cortana solo es un fantasma que quedó plasmado como un recuerdo dentro del jefe, o por lo menos eso quiere que creamos, todo indica que el objetivo del jefe es seguir el rastro de Cortana, tratar de acceder al dominio para poder recuperarla, no obstante la UNSC no está de acuerdo con eso y por lo tanto el jefe se ha retirado del servicio, convirtiéndose en un renegado, pero hay algo más oscuro detrás de la presencia de Cortana, ella no es un simple fantasma, parece que alguien está manipulando su recuerdo y usando su imagen para traer a Yon a una trampa, pero como dijo la Doctora Halsey, él no está preparado para ver a Cortana como una amenaza, apenas han pasado 8 meses de su muerte y claramente no ha podido superar su pérdida, así que está dispuesto a hacer lo que sea para regresarla a la vida y de esa forma cumplir con su promesa, pero el costo que debe pagar va a ser muy caro. Y bien eso ha sido todo por este breve video, seguiré trabajando en el video de todo lo que sabemos de la campaña, el cual estará listo esta semana y la siguiente será dedicada al multijugador, déjenme un like si les ha gustado el video, eso me motiva bastante a seguir subiendo contenido, síguenme en mis redes sociales que como siempre están en la descripción y los veremos en el siguiente video Spartans.